Vete, es tu turno. Son filisteos. Vámonos. No. Vete. Llama a Sansón. ¡Hey! Nunca había visto a cabras cabalgar sobre cabras. ¿Por qué no te bajas y las ordeñas? ¡Vete! ¿El olor viene de las bestias o les usamos? ¡Sansón! ¡Sansón, bien pronto! Los filisteos tienen a Naomi. ¡Sansón! ¡Apártense! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Vamos! ¡Vamos!